La Secretaría de Salud enfatiza la importancia de asistir a la jornada de vacunación masiva a realizarse desde este miércoles 21 de julio. El jefe de dicha cartera, Julián Davis Robinson, brindó información importante a tener en cuenta. Carnet de vacunación y salud de la ciudadanía, es lo único que tienen que llevar. Inclusive nosotros tenemos disponibilidad de más de 5600 vacunas para las personas que ya salieron de los 90 días de precaución después del COVID para colocar primeras dosis también. De otro lado, el Secretario de Salud indicó que el barrido sectorial en la isla continuará para la aplicación de vacunas casa a casa. La ESA departamental continúa con su labor dentro de su microplanificación, haciendo barrido sector por sector y colocando segundas dosis y primeras dosis de los pacientes que necesiten aplicarlas. Es de resaltar que la vacunación masiva va más enfocada a poder completar los esquemas de vacunación que iniciaron en la anterior jornada masiva para que sea más ágil y lograr lo más pronto posible la inmunidad de rebaño.